esta es piazza nabona una de las plazas más emblemáticas y visitadas de roma es sencillamente espectacular tiene esculturas y fuentes maravillosas que tienen un gran valor artístico es un centro de la vida social cultural y turístico de roma pero antes de continuar te recuerdo suscribirte a nuestro canal y recordarte que también estamos en facebook en instagram y en x siempre como las historias de adelina continuando con la piazza nabona te cuento que este sitio ha sido muy importante desde la antigüedad porque aquí estaba un estadio para hacer combate de gladiadores aquí estaba el estadio de domiciano que fue construido en el año 85 y después fue restaurado por el emperador alejandro severo en el siglo tercero aquí venían los romanos para ver los agones como llamaban a los juegos el estadio se llamaba circus agonalis se cree que con el tiempo cambió de agone a nabone y terminó llamándose nabona como es hoy la orientación de la plaza es exactamente igual a la que tenía el estadio antiguamente medía 276 metros de largo por 106 de ancho aquí cabían 30 mil espectadores aún se conservan especialmente allá al lado norte de la plaza algunos de los restos de la antigua estructura pero durante la edad media se parcelaron todas estas ruinas del estadio y como toda roma este sitio terminó lleno de casas de habitación todas amontonadas después tuvieron que ser destruidas para rescatar la estructura de la antigua ciudad que está debajo de la tierra la plaza se convirtió en un espacio público a finales del siglo 15 durante el papado de sexto quinto que fue un gran urbanizador de esta ciudad el poder de los papas era tan grande que muchas de las obras que hay en esta ciudad fueron hechas por los diferentes pontífices entre más ejecutivos más obras hacían bajo el papado de inocencio décimo la plaza adquirió su actual diseño barroco se levantaron las fuentes y se construyó la iglesia de santa inés en agonía diseñada por el arquitecto francesco borromini y el palazzo panfili donde funciona hoy la embajada de brasil aquí en esta plaza también funcionaba el día de mercado pero en 1869 trasladaron esta actividad para el campo de fiore aquí se hacían representaciones de teatro y carreras de caballo que les gustaba mucho a los antiguos romanos imagínense ustedes que antiguamente esta plaza la inundaban toda y la convertían en el lago de la piazza nabona aprovechando su forma cóncava pero en 1866 lo prohibieron prohibieron esta fiesta porque eso era lo que era una gran fiesta era como una especie de piscina ustedes pueden suponer cómo quedaría esto de mugre al secarse aquí hay tres monumentos y créanme que es muy difícil definir cuál es el más lindo de los tres la fuente de los cuatro ríos que es la que está aquí detrás de mí que está ubicada en el centro de la plaza y está delante de la iglesia de santa inés en agonía este monumento fue diseñado y realizado por el gran escultor y arquitecto jan lorenzo bernini uno de mis favoritos entre todos comenzó en julio de 1648 y lo terminó en junio de 1651 bernini duró tres años construyendo esta maravillosa fuente y la hizo por encargo del papa inocencio décimo esto fue en plena época barroca precisamente durante los años más fecundos de bernini esta fuente tiene en la mitad una copia romana de un obelisco egipcio pero que es un obelisco y para qué sirve eso el obelisco que corona la fuente de bernini se conoce como el obelisco de domiciano que cabe anotar domiciano fue uno de los peores más crueles y repudiables emperadores la fuente tiene cuatro figuras colosales que significan los cuatro ríos de los cuatro continentes el nilo el río de la plata el danubio y el ganges la fuente que está coronada por la paloma del espíritu santo lo es por haber sido el emblema del papa inocencio décimo significaba el triunfo de la iglesia en las cuatro partes del mundo el segundo de los monumentos de esta plaza es la fuente del moro que está localizada aquí en el costado sur representa a un moro oa un africano que está de pie sobre una concha marina con una cascada y está luchando con un delfín rodeado por cuatro tritones pero que es un tritón era un dios marino en la mitología griega era el hijo de poseidón que se representa con el cuerpo de un humano y la cola de un pez es como una especie de sirena pero hombre esta fuente está sobre una base de mármol fue diseñada y construida por varios artistas pero el toque final también se lo dio bernini que fue quien diseñó y esculpió al moro en 1653 pero en 1874 cuando estaban restaurando la fuente las estatuas originales fueron trasladadas a la galería borghese y las que estamos viendo aquí en la plaza son simplemente copias pero son exactamente igualas a las originales esta es la tercera de las esculturas de esta plaza nabona es la fuente de neptuno que está en el lado norte este es el lado norte de la plaza y esta estatua fue diseñada y esculpida por el escultor y arquitecto ya como de la porta en 1574 bajo el papado de benedicto 14 es también de estilo barroco como lo podemos ver pero fue construida 80 años antes que las dos fuentes anteriores que les acabo de mostrar la base es una gran piscina elíptica y en su centro emerge majestuosa la estatua de neptuno atacando a unos leones marinos y está rodeada por cuatro nereida cada una en cada uno de los cuatro puntos cardinales una nereida es una diosa del mar en la mitología griega que es conocida por su belleza y que generalmente como aquí se representa como una sirena también hay unas estatuas de caballos huyendo pero estas fueron colocadas tres siglos después en un concurso que se hizo aquí en la ciudad bueno amigos hasta aquí esta bellísima historia cultural de la piazza nabona de roma espero que te haya fascinado nos encantaría conocer tu opinión sobre estas crónicas abajo en los comentarios si te gustó esta crónica dale like haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nueva historia al final te dejo dos vídeos y si es que aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo aquí desde uno de los sitios más lindos de roma hasta pronto saluda como un vídeo te destruction de roma hasta pronto todo el声 de roma hasta la cintura y si pig проблем lunaaaaaa todo miір djo todas estashearted mentalidades te